hola qué tal espero que estén muy bien yo feliz de saber que a ustedes les ha encantado tanto este pasado vídeo de la transformación y decoración de mi cocina para este lindo otoño en este canal yo básicamente me concentro en las cosas que hago en mi propia casa pero yo sé también que parte de la audiencia de este canal vive en espacios rentados así es que si este es tu caso te recomiendo que aunque tampoco sea tu caso te recomiendo que te quedes a ver todo este vídeo porque está lleno de muchas ideas que podemos hacer en espacios alquilados rentados o transitorios y sobre todo también gastando poco dinero y corrigiendo errores garrafales en decoración hoy vamos a tratar el caso de norma quien vive en este hogar junto con su esposo desde hace ya varios años ellos alquilan esta unidad es una casita preciosa en un vecino antiguo también muy lindo y acogedor de la ciudad de nueva york en queens y resulta que ellos encontraron muchas cosas de los anteriores dueños que fueron modificando como el color de las paredes y otras cosas pero norma trabaja casi todos los días hasta los fines de semana solamente tiene un día libre y es un día de la semana que ella hasta para evadir muchas veces esta situación lo usa para mejor salir hacer diligencias compras y regresar de noche a la casa y hacerse como que no pasa nada pero llegó un momento gracias a los vídeos y también a su interés ya su deseo de ponerle fin a esta situación caótica de su sala entonces como norma se ha dejado atrapar por la escasez del tiempo por el cansancio y también la poca motivación que antes tenía ahora su sala quedó como atrapada como en un limbo y su esposo quien es amante de la televisión del sonido se ha adueñado de la sala colocando muchas bocinas por doquier entonces ha llegado ya un punto que hay que ponerle pare a eso y por suerte que ella me ha contactado ella me cuenta que hasta se cohibe de llevar a sus amistades a su hogar y cuando viene alguna amiga la entra hacia la cocina donde tiene una mesa comedor y ahí se sienta en la cocina y mientras teníamos esta videollamada según ella me iba mostrando los espacios de esta sala yo también iba dando las ideas para cambiar eso pero la noté tan como estancada estresada pero al mismo tiempo genuinamente interesada en cambiar eso me decidí a ir personalmente porque un empujoncito una ayudita nunca está de más cuando fui a la casa ya habían cambiado el mueble que yo misma le aconseje que fuera otro más como que llenara la sala pero sin como arroparla mucho y para eso le conseguí un mueble seccional en forma de l justo del tamaño adecuado para esa sala y cuando yo fui ya estaba armado y colocado pero no en la posición correcta porque lo que más influye en una sala pequeña como esta es la distribución y la organización tener espacios donde guardar cosas y también donde tenerlas a la mano pero de una manera más estéticamente bonita es primordial en estos tipos de salas o de cualquier otro espacio eso para acá entonces el mueble como la tv va a estar ahí y de esta manera se despeja más el área del pasillo para así no tener que pasar por encima de la alfombra cada vez que se vaya a la cocina oa las habitaciones quedando así un espacio bien cómodo para transitar y estoy segura que ya ha notado el principal error en esta sala que es el bloqueo de la ventana con la televisión eso jamás se puede hacer en un hogar por algo hacen las casas con ventanas se necesitan para darle aire fresco a la casa de cuando en cuando abrirlas usarlas y también para que entre esa iluminación del sol tan importante para el ser humano como para el mismo hogar pero en esa primera visita me concentré en la otra ventana que da hacia la calle siempre las ventanas por fuera para mí son muy importantes siempre digo representa lo que es por dentro del hogar y tú quieres dar tu mejor carta de presentación a través de las ventanas así que unos días antes ellos cambiaron las presionitas de las ventanas ahora vamos a trabajar en este radiador que es un elemento indiscutiblemente importante útil en todo hogar aquí en nueva york pero es viejito pero a mí aunque está buscando una cubierta para él más moderna y lo que eso pasa a mí realmente me encanta como la vibra de los radiadores viejos los encuentro como que tienen un diseño una forma vintage y también aportan algo en curva a la decoración entonces utilizando una pintura adecuada para material en metal lo pinté de negro y es un punto ahora que se puede ver más estéticamente dentro de la decoración así que si tienes unos de estos aparatos en casa úsalo también a tu conveniencia en decoración todos esos puntos que a veces como vigas hierros radiadores también se pueden unir en color en tu decoración ya que no se pueden quitar usemos a nuestra conveniencia la entidad o Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video muy pronto. Bye bye. Chao. Besos. 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 Gracias por ver el video.